Así se vivió la inauguración de la filial de Liga Menor del Municipal Pérez Celedón en La Amistad. Logramos reactivar nuevamente nuestras filiales por la pausa de la pandemia. Algunos contratos que ya estaban vigentes los reactivamos como Cotoburús y algunas otras filiales. Y se nos acercaron también nuevas filiales que la inauguramos el sábado pasado, que fue el distrito de La Amistad. Fue muy bonita, muy concurrida. Y también firmamos con las mesas, también ese otro distrito, que esa pronto se va a hacer la inauguración. En Los Guerreros del Sur destacaron el estreno de la nueva filial y el deseo de que muchos de los menores que ahí participan puedan comenzar un camino que los lleve a la máxima categoría. Una actividad muy ordenada, muy linda. Fueron todas las divisiones menores de nuestra institución y convivieron con las divisiones menores de ellos también. Y fue muy ameno, fueron los padres de familia, fue una reunión bastante bonita y positiva, ¿verdad? Y lo más importante para nosotros como club es que el día de mañana todos estos chicos lleguen a una primera división, tanto de las divisiones menores de nosotros como de las filiales que sean parte de esta institución. La idea de los generaleños es tener filiales en varias zonas del sur. Estamos en conversaciones con gente de Osa, de Heredia, de diferentes partes del país, no solo a nivel de zona sur, sino en cualquier parte del país. Pueden comunicarse con mi persona o con el club para filiquitar detalles, para abrir una filial con nosotros. Pero la dirigencia planea llevar el trabajo de liga menor a otras zonas del país. La idea de nosotros como Municipal Pérez de León y la Junta Directiva queremos expandirnos a nivel nacional y tenemos también conversaciones con una gente de Guápiles y diferentes sectores del país. Y sería para nosotros de gran orgullo tener filiales no solo en la zona sur, sino en cualquier otra parte del país. Los generaleños quieren seguir fomentando sus ligas menores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!